La voz del sentimiento Con toda su alegría y con toda su fuerza musical Edison Sánchez Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de su mal amor Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de su mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se voló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se voló de mi corazón Por donde vayas nunca hallarás Un amor sincero como usted Por donde vayas nunca hallarás Un amor sincero como usted Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Y en Bolivia Para el reinado con Dori Canaza Y en Argentina Para el rey con Romeo Y como dicen ahora Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de su mal amor Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de su mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se voló de mi corazón Y ahora se voló de mi corazón Y ahora se voló de mi corazón Por donde vayas nunca hallarás Un amor sincero como usted Por donde vayas nunca hallarás Un amor sincero como usted Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés No quiero seguir sufriendo por él Ya quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Ya quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz Para el amigo Cristian Guayua Javier Santos Estudio de grabaciones Yachi Roger Yachi Mi tarde Lima Y nos vamos A Juanco Cerro de Pasco Ancash Para ti corazón Y así nos vamos A Potrío De Santo Domingo de Acobamba La tierra que vio nacer A Edinson Sánchez Y yo soy Ronnie Y así nos vamos De Santo Domingo de Acobamba Gracias por ver el video